¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Yo creo que hay jugadores que se sienten más seguros. Porque a la gente le ha gustado... Picándola, que no picándola. Porque a la gente le ha gustado el tema, les propongo rápidamente un... ¡Ago, go! Digo usted... Nombres de... Picadas históricas... Que realmente hayan sido relevantes en definición. ¡Ay, ay, ay! O sea, no sé. ¡Ay! Por ejemplo... Zidane contra Italia. Zidane contra Italia. Que choquen el travesaño. Y casi, 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 casi que le sale la de eso, Gutiérrez. Pero ahí sí fue. 9 centímetros más abajo. Y dio para adentro de la línea. Señor. Mi favorita, la Abreu contra Gana. Gana. Sí. Que le viene diciendo a alguien. ¿A quién le dice? El último... No sé. Se tira antes. Sí, se tira antes. Se tira antes, le dice. Creo que a Maxi Pereira. Le viene diciendo. Se tira antes. Hasta que Maxi le dice. Escúchame, loco. Si quiere picar la pica, la deja de ponerme tan nervioso. No, pero ese penal... Si hay tiempo, te cuento una cosa. Un entretelón del penal que es espectacular. Cuéntalo ahorita. Cuéntalo ahorita. No, voy a quitar el ritmo. ¡Ah, ya! Hemos aprendido después de cuatro años. Michael Zucker. El loco Abreu tiene otro. No recuerdo si es en el repechaje con Costa Rica o con Australia, que en el último penal la pica. Ajá. En el... Yo creo que en Sudamérica todos sabíamos que a Abreu le iba a picar. Sí. O no sé si durante el partido, pero en ese repechaje, en el encuentro definitorio, la pica. En el relato se escucha. Exacto. Llorando. El relator llora con el gol de Abreu. Muñoz. Sí, Muñoz, sí. En el relato. Carlos Muñoz. No, no fue el mismo del relato... Porque hay un uruguayo que relata el barriete cósmico. No, no, no. No, no. Es Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, sí. Es Carlos Muñoz. Es uruguayo, ¿cierto? Cuando Víctor Hugo salió de Uruguay para narrar en Argentina, el que lo sucede... Es Carlos Muñoz. Es Carlos Muñoz. El que le agarra su lugar, digamos, en la consideración en Uruguay, ¿no? Sí. Que cuando parte la jugada de Diego en aquel gol histórico, vaticina. ¿No? Y dice algo como que vas a ser genio, ¿no? Sí, ya cuando estaba llegando el área. Sí. Señor... Perdón. ¿Qué dijo? Señor José Chávez. Tranquilo. Un recuerdo dado, pero me imagino que creo haber visto o recordar que con Uruguay y Suárez ha picado alguna, me parece. O no recuerdo. No, no, no sé. No sé. Este... Alexis Sánchez contra Argentina en la final de América América. Ah, su madre, qué tal picada fue esa. Ese fue. Qué maldito va a ser eso. Una definición de penales. ¿Esa fue la de Santiago o la de Estados Unidos? La de Santiago. La de Santiago, ¿no? Sí. La de Santiago. Justo hablaste de Víctor Hugo, ¿no? Después de la final me acuerdo que subí la escalinata que conecta con la sala de prensa y pasas por la zona de cabinas. Y me acuerdo la cara de Víctor Hugo luego del penal picado de Alexis y la derrota argentina. Qué bestia, qué tal... A veces el periodista tiene una reacción a la que no puede renunciar, ¿no? Eres periodista, eres neutral, entre comillas, pero te pican la pelota en la última jugada, te pierdes el título de América, comés en la cancha porque te la picó Alexis. En un estadio de chilenos, yendo de chilenos que celebraban la derrota argentina, la victoria chilena, la cara de Víctor Hugo que ha tenido mundiales, ha tenido mil partidos narrados, era... Desconfigurado. Sí, es... Sí. La picó con el Atlético de Madrid, al Eibar. Ajá. Sí, hace poco. Por eso, no recordaba. Hay una de Pirlo ante Inglaterra en la Euro 2012. Pirlo lo ha hecho, sí. No, Pirlo tenía esas también. Señor. No, Diego. No, yo dije, la de Alexis Sánchez. Ah, perdona. Tocó a mí, claro. No, te cuento en la de... Ah, ahí está, ya, la historia. Y con esa nos vamos a la parte. Aparte, no me sé ninguna más. Sí. No es fácil, ¿ah? No hay tantas. No, no hay tantas. Hay una de las pulgas de Ruy Díaz con la U de Chile. Sí. En el Callao. En el Callao. En el Callao. Si llegaba... No, no. En el Callao contra Godoy Cruz con la U. También. Y en Chile contra Libertad con la U de Chile. Si llegaba Michael, Michael decía eso. Pero ahí, ya no sé. Sergio Ramos tiene una contra el Atlético de Madrid en la final del Champions. Sí. En definición de penales. Bueno, Abreu... ¿El 2015, 2016? Qué final, ¿ah? Pocos recuerdan que Abreu el Mundial casi no lo jugó. Abreu no entró ni contra... ¿Cómo era la llave? ¿Con Sudáfrica, creo? No, juega con... Bueno, Sudáfrica-México. Uruguay, Sudáfrica-México. ¿Quién era el otro? No me puedo cortar. En el grupo de Uruguay. Pero bueno, la cosa es que en la fase 1... Después pasa Corea contra Corea. Tampoco entra. Tampoco entra. Tampoco entra con Corea. Gol de Suárez, me acuerdo. O sea, Suárez... Abreu no jugaba... ¿No era... ¿A Sudáfrica? No, Sudáfrica. Pensé que lo tenía. Se me fue. Pero la cosa es que Abreu no juega un minuto del Mundial. No juega un minuto. No entraba un minuto. Es más, no calentaba los partidos. ¿Francia no estaba? Sí. Sí. No empata con Francia. ¿No? Sí. Sí. Sudáfrica, México, Francia y... Ajá. Uruguay, México... Y queda fuera Francia. Claro. Claro. Pasan México, que juega contra Argentina. Uruguay. Y Uruguay, que juega contra Corea. Claro. Y la cosa es que Abreu no jugaba nada. No había jugado un minuto del Mundial. Y el día previo al partido con Gana, con su no presencia a cuestas habitual, que te bajonea, un delantero que no entre un minuto en ningún partido, te bajonea, ¿no? Y, de hecho, él ha contado que estaba recontra, asado de ni siquiera entrar. Entonces, cuando llega la instancia con Gana, el día anterior, Tabárez hace que ensayen penales. Y les hace hacer incluso la caminata del punto del medio al punto del penal para que repitan la rutina, ¿no? Que se va a producir eventualmente al día siguiente. Y Suárez mete gol, el otro mete gol, Forlán hace goles y cuando va a Abreu, era la Yabulani, ¿no? Que es mío que se volaba un poquito. Era rara, era rara. Esa pelota era espantosa. Sí. Era rara. Mejor en un globo. Le pega, medio que picándola un poco, por arriba. El siguiente turno, ¿no? Con Abreu pone la pelota, la vuelve a rematar un penal, la vuelve a agotar. Con la Yabulani, o sea, se le volaba la pelota. Y se fue con eso en la cabeza. O sea, no hizo el gol en la definición. Y el destino quiso que le tocase entrar contra Gana y el destino quiso que el mono Pereira falle su penal porque si el mono Pereira hace su gol, gana Uruguay y se termina. Entonces, patea Pereira, la bota. No, se lo tapa. No, la bota. La bota. Sí, el Sargento no le tapaba a nadie. A nadie. A nadie. Y se tiraba dos segundos antes que te acercaras a la bola. Patea, gana, hace el tapa muslera y le sirve la atajada de muslera, el segundo atajado en la jornada, le sirve a Abreu, que no lo tenía previsto, patear ese penal decisivo. Que ya venía sabiendo que se tiraba antes. Ese es el destino. Sí. Es el destino. Es increíble. Acariciar a eso. Yo tuve la suerte de ver ese partido junto a un uruguayo, a Gustavo Roderano, en Canal 9. Estábamos como de backup de la transmisión que venía desde allá. Y primero fue muy emocionante verlo al lado de un uruguayo. Te imaginas, si nosotros nos emocionamos porque Uruguay volvía a estar entre los cuatro primeros del mundo después de tiempo. Y después, Gustavo, desde que supo que iba a patear a Abreu, dijo, la va a picar, la va a picar, la va a picar. Bueno, lo dice el relator. La va a picar y la va a meter, además. La va a picar y la va a meter. Y es bien como ver a Lugano. Como cojo, sale corriendo, lesionado. Y el primero que llega a abrazar a Abreu es Cavani. Cavani y Chivolo, ¿no? Que en ese momento no era. Y Godín también estaba de suplente. Godín también es uno de los suplentes. Jugaba Victorino. Mira, Godín suplente. Cavani suplente. Cavani suplente. Victorino Jugano. Y después aparece Suárez, que había sido el héroe, con una jugada que hoy se dio muy parecida en el Campeonato Peruano. Rizzo, también un uruguayo, mete la mano. La mano y la expulsión. Y Suárez se juega a la vida metiendo la mano. Pero Suárez, con su mano, evita que ese remate sea gol. Genera el penal, minuto último del partido. Y Yang la bota, ¿no? Y después en la definición Yang sí lo mete. Y a Samoa y a Yang había jugado un partidazo. Y jugaba con el número 3. Delantero con el número 3. Ese partido es... La manda para arriba, ¿no? Yo no me acuerdo que no lo está. La manda para arriba. De repente no les importa. En el minuto 120. En el minuto 120. El penal se va llorando. Y está llorando en pataleta total. Está en el pasadizo ya para el vestuario. No, pero claro. O sea, fue de lo más importante que hizo en el Mundial. Hacer, no un gol, sino evitar un gol del rival. Que era en el último... O sea, no era un gol que te quedaban 10. Era la última del partido. Era evitar la eliminación. Claro. Era darse una oportunidad más, ¿no? Claro. Era el último... Evitar el último suspiro, ¿no? A pesar de perderse el siguiente... A pesar de que se perdía con Holanda. Claro. Que de hecho no lo jugó. Pero Carlos Muñoz, que está ahí narrando el partido... Yo de Chivolo tenía un cassette de VHS que consignaba... Antes no había Mundial de Clubes. Había la final... Intercontinental. Intercontinental. Jugaba el campeón de la Copa Libertadores con el campeón de la Copa de... Se llamaba Copa de Europa. Copa de Europa. Copa de Campeones de Europa. Entonces encontrabas un partido... Gremio contra el Borussia Dortmund. No, el Hamburgo. El Hamburgo. El Hamburgo. Sí. Partidazos todo, ¿no? Y ya voy acabando. Entonces, en ese cassette que tenía aparecía una definición. Nacional de Montevideo contra el PSV de Romario Iván Prego, que le encarga el arquero holandés. Penales. Bueno, el que narra... El Vasco Ostolasa. Ostolasa se lo gole en el partido, porque queda dos a dos. Entonces, en ese equipo nacional jugaba William Castro, que vino a la U a jugar en 94. ¿8-7? 8-8. 8-8. Y el que narra ese partido, y lo recuerdo porque estaba en mi cassette, que yo miraba hace 30 años, imagínate lo que te estoy contando, lo narraba Carlos Muñoz. Años después, conocí a Carlos Muñoz en Rusia. Lo entrevisté. ¿Te acuerdas? En la zona de prensa. Sí, claro. Sí, sí. Sí me acuerdo de él. Me colé. Y un caballero, ¿no? Sí. Un caballero. Y ese relato de este partido por Carlos Muñoz, yo lo recomiendo en YouTube, tienen que ver, no lo de Abreu, sino toda la secuencia desde que se patea el primer penal. Dura como 11 minutos porque se consigna el epílogo del relato, que es, mete un speech final luego de que Uruguay gana. Es alucinante. O sea, si quieres lloras, ¿ah? Es alucinante cómo palpita cada penal y todo lo que le va diciendo a Muslera, todo lo que le va diciendo al mono Pereira, todo lo que le va diciendo a los que van pateando y todo lo que va en su parte final, en el epílogo. O sea, el remate es espectacular. Y digamos que ya para callarme la boca, la parte que es genial es la que anticipa que la va a picar. O sea, muchas cosas valen doble cuando la dices antes. Ojo que la pica, ojo que habitualmente la pica. Habitualmente la pica, ¿no? Hoy lo decimos todos, pero en ese momento había que estar ahí y decirlo antes. Yo por eso lo cuento, no se me ocurrió a mí, sino a Gustavo Roberano, uruguayo, que jugaba acá y comentaba en el mismo canal que yo, el Mundial, él estaba seguro, la va a picar, la va a picar. ¿Y sabes qué añade antes de que la vaya a picar, en la parte previa de ese relato? Habla del corazón. Dice, a mí me va a dar, o sea, me va a dar algo, ¿no? Y el comentarista, un genio, le dice, tranquilo, tranquilo. Porque dice, a mí me va a dar algo acá, me va a dar algo, ¿no? Perdió la cuenta en el relato, ¿cuánto va? ¿Qué falta, no? Y por último, ahora sí me va a callar la boca, para siempre. Yo por eso le dejo que hable, porque le quedan tres minutos, lo más. Sí, sí, ya me está sonando la cámara. Yo tranquilo, porque se va a callar, se va a callar, pero por default, por default se va a callar el hombre. No, pero ya queda por eso de yo, pero dos minutos le queda. Déjalo que hable. Ya cada uno en su casa le va a notar, ya no ahora, porque ya lo pusimos, pero cuando va a narrar el penal de Abreu, ojo, y eso tiene que ver con la intensidad del relator y con la emoción del periodista, entra agónico a narrar el último penal. Porque cuando va a decir, le va a pegar a Abreu, que dice, le va a pegar a Abreu, lo dice jadeando, no lo dice narrándolo, ya está jadeando, ya está jodido, o sea, entra realmente normal. Amaría, ¿no? Así es. Ya, listo. Entra jadeando el relato, eso casi no se ve, casi no se ve. No es el gol repentino que te emociona, no. Es la agonía previa a un penal de uno que la pica y él demuestra justamente ese pálpito de la va a picar, no la piques, porque desea que no la pique. Entra jadeando, hay que verlo en YouTube. Yo solo de pensar lo que sentía antes de que Flores pateé contra Uruguay en Porto Alegre, me quería morir. Imagínate, imagínate. Y era cuarto de final de una Copa América, ¿no? Porque no sabe estar, no sabe respirar, y aunque siempre estará, eso se va a notar. Porque no sabe estar, no sabe respirar, y aunque siempre estará.